Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 7 de julio del 2023. Verdadera indígena reclama a Xochitl Galvez por haberla estafado cuando ella trabajaba como funcionaria pública en el estado de Hidalgo. Pero vámonos por partes. Resulta que el día de ayer se hizo tendencia en las redes sociales de nueva cuenta Xochitl Galvez. Esto por un video en donde despotrica en contra del PRI y llama bastante la atención porque ahora podría ser la candidata del PRI para la presidencia en 2024. Aquí vemos algunas publicaciones que hablan cuando Xochitl Galvez arrancaba su campaña rumbo a la gubernatura, bueno en este caso pre-campaña, para la gubernatura del estado de Hidalgo, que por cierto perdió. Cuando termina su encargo con Vicente Fox, porque Xochitl Galvez trabajó con Vicente Fox, con las comunidades indígenas. Resulta que ella hizo un negociazo cobrándole a algunas de estas personas que pues supongo que ella dijo es muy fácil de embaucarlas, es muy fácil de estafarlas. Y resulta que unos años después sale un video en donde una de estas mujeres indígenas estafadas, pues le reclaman a Xochitl Galvez por el dinero que cobró y que no le regresó. Yo me llamo Cristina Binuelo Cazuela, y Xochitl a donde quiera que esté, que la escuche y que me vea como soy y el día que cuando llegó allí en la comunidad, que me vea y que si a ella no le gusta cuando yo le estoy diciendo que me venga y que me pregunta, yo se le digo en su cara. Y ahora que venga a juntar los huevos de los guajolotes que nos prometió, que lo marre bien su falda, como ella dice, que lo marre bien su falda, que lo apriete bien su cintura, para que lo venga a juntar sus huevos de los huilos que nos prometió. Ya están ahí los huilos. Allí la comunidad de Pueblo Nuevo nos ofreció unos traspatios para las mujeres, para mejoramiento, nuestros hijos. Pero nos juntó mucha gente, muchas mujeres. Nosotros nos dio gusto ese momento cuando ella llegó y nos prometió, nos dijo que nos iban a suponer nuestros traspatios. Mucho gusto nos dio. Todas las mujeres se pusieron contentas que íbamos a trabajar con ella. Pero al momento nos dimos cuenta, nos fueron mentiras. Y llegó uno de la presidencia, nos llevó una pantalla para él, nos enseñó unas películas de unas medicinas, para donde íbamos a poner nuestro traspatio. Que nos iban a entregar unos guajolotes para nuestros hijos, para que no compráramos el huevo de la plaza. Y entonces con esto dice, van a vivir mejor, van a hacer medicina. Y muchas cosas nos dijo, pero fue mentira, nos mintió. Y entonces cada mujer nos juntó y nos dijo que cooperáramos 200 pesos cada uno. Y entonces de los 200 pesos cada uno, juntamos todas las mujeres, pusimos nuestros 200 pesos. Y al final nos fuimos a meter en el banco. Y del banco ya ella se desapareció, se fue, nosotros no supimos a dónde se fue ella. Y entonces nos fuimos preguntando, fuimos en la presidencia, vuelta y vuelta en la presidencia. Y entonces nosotros ya estábamos muy cansadas de andar preguntando. Entonces uno de mis compañeras me regañaba, me decía, dice, ¿cuándo va a llegar nuestro traspatio? Lo que nos dijo a la señora, pues, Xochitl, Xochitl Galvez. Y le dije, pues, no que nos dijo que ella no se iba a rajar, que lo tenía muy apretada su falda. ¿Y a dónde está? O ahorita ya los flojó la falda y ahorita no está. Así me dijo mis compañeras. Y ahora que a dónde está Xochitl, me dijo a los demás, dicen, no está. ¿A dónde lo vamos a encontrar? Nos vamos a la presidencia, en todas las mujeres nos fuimos en la presidencia. Ahí estamos, vuelta y vuelta, estamos en la presidencia. Y ya después, este, ya estaba muy cansado. Entonces, este, el señor, un señor, este, el doctor Eduardo, el señor, Gerardo, no sé cómo se llama. El señor, un señor alto, él, sombrero, que trae un sombrero él. Y nos llevó y nos dijo, vamos, pues, no está, no está. Dice, fíjate cómo Xochitl no parece que se enfermó, está enfermo. Y ahora ya no, ya no va a haber, este, apoyo. Y entonces, ¿por qué nos engaña? No, dice, este, fíjate que la señora Xochitl, este, el señor, este, Eduardo, dijo, 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 nos grosería también él. Dice, la pinche vieja, dice, nos mintió, dice. Y se fue, fíjate que ella ahorita se fue para otro país, que está enferma, que le pegó cáncer. Y ahí le dije, ¿a poco es incierto o es mentira? Dice, sí, cuando nos dijo así, ese momento nos pusimos a pensar como mujeres. Dije, a lo mejor será cierto, por eso ya no ha venido. Este, fíjate, dice, hasta ya se han caído sus cabellos. Dice, está en un hospital y ya se cayó su cabello, así nos dijo. Pues, en ese momento nos sentimos muy mal también, a lo mejor es cierto. Pero, este, al final le dije al señor, nuestro dinero, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a regresar su dinero a la señora? Y entonces, dice, este, y a los demás, mis compañeros, dice, yo no voy a perder mis 200 pesos. Dice, ¿cómo es posible que nos vinos a mentir? Nos arrancamos nuestros higos donde nos midían, nos vinieron unos ingenieros y nos midió. Y nosotros nos hizo que arrancar nuestras plantas que teníamos, poco que habíamos plantado y lo arrancamos nuestras plantas. Dice, es imposible que no haga eso, dice, es una mentira. Por eso nosotros Xochitl ya no lo creemos y ya ni lo quiero ver ahí en mi pueblo, por mentirosa. A mí no me gusta que me mienta y luego nos dijo que nos va a traer nuestro gallina. Ahora sí, ahora ya sé que no, 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 este, no está enferma, que ahí anda, anda bien. El otro día que yo lo vi pasó con su carro, medio que lo conocí, pero no lo conocí bien. Dije, ¿será ella o será no? Pero lo vi que se pasó en el camino. Y entonces, este, yo a mí me da mucho coraje por lo mismo que fue un engaño. Por igual, este, este, ¿cómo se llama? El señor, este, Cipriano. Bueno, también él fue, este, que nos dijo que juntáramos también, él llegó a nuestra comunidad. Y también él fue, nos fue a robar dinero también, nos fue a pedir dinero. No se vale, no se vale de hacerlo así, como pobre, como nosotros somos campesinos. Día con día luchamos para ganar un centavito y pero que vaya, que menos que vaya, nos vayan a robar. Que nos diga que, y una vez que nos diga que sí puedes bajar recursos, o y una vez que nos diga que no. Pero que no se vale, que nos vaya a engañar, ¿no? Que nos vaya a decirle que, que no, este, que ya no hay, este, programa, que ya se, ya se acabó. Que no nos vayas a engañar. Este, ¿cómo se llama, este, el señor? También nos fue a robar también dinero. Nos fue a robar 200 pesos también. A las 5 de la tarde, Cipriano nos fue allá en una casa, nos fue, nos fue, nos fuimos, nos juntó. Nos juntó y nos dijo que, que, este, que cooperáramos 200 pesos para un, este, para unas vacas que nos iba a dar igual. Hasta, hasta la fecha no hemos visto nada. Y ya cuando lo vemos, nomás se echa a correr. Ahorita cuando yo lo veo y le hablo, ni nos hace caso, se pasa como un, como un animalito. Y así no se vale, no se vale como presidente, que ahorita que esté ahí, no se vale, se hace así. Una vez que se cumplan las palabras que dice, yo así, esa persona, yo no los quiero ver ahí. Así como esa persona, es que nos haga así. Fíjense, justo en este momento, aparece este video, en donde acabamos de escuchar, a esta señora, que había sido estafada por Xochitl Galvez. Y muchos dirán, es probablemente, no estén hablando de la misma persona. Pues déjenme comentarles, que aquí tenemos, una parte del video. O sea, estamos hablando de una plataforma como YouTube, en donde te muestra, la fecha. Y aquí estamos viendo claramente, este video fue publicado el 6 de junio del 2012. Para aquellos que pudieran pensar, ¿sabes qué? Pues, no creo que sea el video de Xochitl Galvez. Este video es editado, lo acaban de subir, porque ella se lanzó como presidenta, o que busca la presidencia de la República en 2024. Mentira, este video fue publicado el 6 de junio del 2012. Hay comentarios, ya actuales, como este. Guarden este video, porque vale oro. Luego vemos, hacerlo viral, que se entere el pueblo de esta miserable botarga. Y sabemos muy bien, que desgraciadamente, pues para Xochitl Galvez, la gente le llama botarga, porque pues ella se ha vestido de botarga, en varias ocasiones. Entonces, estamos comprobando cómo sucede en esta comunidad Ixmiquilpan. Hay publicaciones que hablan en torno a cómo arrancó y trabajó arduamente, supuestamente Xochitl Galvez, en esta comunidad de Hidalgo. Aparece la denuncia por parte de YouTube, un video publicado hace 12 años, dirigido a Xochitl Galvez, la actual posible candidata de la oposición a la presidencia en 2024. Y aquí vemos la cuenta de Twitter, Xochitl Galvez Ruiz, haciendo referencia en este tuit a lo siguiente. Les recomiendo visitar el balneario de Las Cuevitas, en Ixmiquilpan. Es un lugar mágico. Fíjense muy bien, y ¿saben qué es lo más interesante? Que aquí aparece la fecha, 26, 29, perdón, de septiembre del 2012. A las 10.56 am fue subida esta fotografía, junto con este tuit, que coincide con el video que se había publicado el 6 de junio del 2012. Aquí lo tenemos, en una comunidad de Hidalgo. Y aquí vemos también cómo Xochitl Galvez arrancó en este mismo lugar su pre-campaña rumbo a la gubernatura de esa entidad. No me estoy refiriendo a Hidalgo. Pues amigos, ahí lo tienen. Un video en el cual una verdadera indígena le reclama a Xochitl Galvez porque les había cobrado a varias personas de esa comunidad 200 pesos para hacer sus negocios como todo el PRIAN lo hace y lo ha hecho durante mucho tiempo. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video.